Pacto por la vida en la vía. Esta es una campaña que se está llevando a cabo en los seis puntos críticos de nuestra ciudad, donde fue intervenido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para salvar la vida de los barranqueños. Hoy estamos trabajando con el equipo de Inderma para que nos acompañen a sensibilizar a todas las personas de Barranca Bermeja, a respetar las distintas señales de tránsito, a respetar los semáforos, a respetar las señales verticales, a decirles que tenemos que controlar la velocidad, decirles que debemos cuidar nuestras vidas, que es lo más importante, debemos proteger a nuestros niños, por eso estamos interviniendo en todos estos sectores donde hay mayor concentración de niños, en los parques, en los colegios, para que tengan un entorno seguro, para que puedan tener movilidad y para que puedan hacer sus expresiones en los parques y en los colegios, donde hay la mayor concentración de niños, y decirles que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos y salvaguardar la vida de todos los barranqueños.